Buen día, bienvenido. Bien, cuéntenos entonces sobre esta exposición y celebración ya de Día Patria. El 25 de mayo, bueno, estamos preparando hace ya unos meses una exposición sobre las celebraciones patrias en la historia de Puerto Iguazú y son fotos desde el año 1930. Son todas fotografías entregadas por la gente de Iguazú. En todas las entrevistas que hacemos siempre nos dan fotos y, bueno, rescatamos en esas entrevistas muchísimas fotos y decidimos en esta oportunidad mostrarle a la población cómo se desarrollaban los actos patrios en las épocas de 1930 hasta hoy en día. Y lo que les puedo contar de esa época era que los actos patrios tenían la presencia de todas las familias de Puerto Iguazú. Y estaban todo el día porque también entre medio se hacía un asado y se comía en comunidad. Y al final también los niños tenían sus juegos. Los juegos del embolsado, de treparse en el palo enjabonado. Que después eso también pasó en otras manifestaciones religiosas que en Villa Alta, en la capilla siempre se hacía. Y bueno, son recuerdos que a los que vengan a ver la exposición que se va a montar en la plaza San Martín, el mismo día 25, a partir de las 9 de la mañana, ya pueden, una vez que vengan al acto también, pueden pasar por ese lugar y seguramente que les van a venir muchos recuerdos. Recuerdos de esas épocas. Así que va a ser muy interesante, va a ser muy emotiva también la exposición. Y hay como unas 47 fotos que fueron rescatadas. Bueno, sí, justamente usted habla de emoción. Me imagino que la gente por ahí que vivió esos tiempos, ¿no? Y vuelve a recordar viendo esas fotos, sí, obviamente le viene una emoción enorme. Sí, tal cual. La idea es esa. Tampoco no es solamente ese día. Nosotros después vamos con esas exposiciones a las escuelas que piden, a los hoteles, a los lugares de eventos. En este momento, por ejemplo, en el Hotel Panoramic, hay una exposición de mujeres de Iguazú. Las mujeres de antaño, ¿no? Las que abrieron inclusive las huellas de este pueblo están en ese lugar. Y, bueno, todavía continúa ahí desde el Día de la Mujer. Así que, como que la gente de que va al hotel, los recorre y están mucho tiempo mirando, sacando fotos. O sea, la idea es que vayan entendiendo nuestra identidad, que los turistas que vengan sepan algo de nuestra historia. Y por eso es que queremos siempre estar mostrándonos, ¿no es cierto?, todo lo que es la riqueza histórica que tiene nuestro pueblo.